La Guardia de la Muerte es una de las legiones de marines espaciales más interesantes en Warhammer 40.000. Lo digo en serio, estos tipos son el pináculo de la resistencia desde la época de la Gran Cruzada, cuando luchaban por el imperio y sus legionarios se encontraban entre los más tercos y resilientes de todos, razón por la cual resaltaban. Si ya la fortaleza de estos astartes era digna de envidiar, cuando cayeron bajo el yugo de Norgal, solo elevaron sus capacidades a límites sobrenaturales e infames. Así pues, durante 10.000 años la Guardia de la Muerte ha acosado inmisericordemente a los siervos del falso emperador, propagando la peste y la enfermedad a través de la Gran Espiral, llevando a la ruina a sus enemigos gracias a su implacable determinación. Dicho todo lo anterior, comencemos con este genial video sobre la que es una de mis legiones traidoras favoritas. Recuerden como siempre que esto es el rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. La Guardia de la Muerte es una de las legiones traidoras de los marines espaciales del caos. Norgal. Ellos alaban exclusivamente al dios del caos Norgal y, como resultado de sus mutaciones, que consideran regalos por parte del gran papá Norgal, se han convertido en los abominables marines de la plaga. Estos son parodias de un Astartes en todo el sentido de la palabra, pues se están pudriendo eternamente dentro de sus servoarmaduras. Además de estar infectados con todo tipo de enfermedades a las que son inmunes, pues no sienten ningún dolor. Cuando la decimocuarta legión fue creada en Terra por el emperador de la humanidad durante la primera fundación, eran conocidos como los Incursores del Crepúsculo, y cuando se reunieron con su primarca en Barbarus, fueron renombrados como la Guardia de la Muerte. La Guardia de la Muerte, como habíamos dicho anteriormente, es una legión traidora enteramente empapada en los poderes de Norgal, el dios de la muerte y las plagas, siendo la epítome de todo lo que los dioses del caos mantienen en pie. Sin embargo, esto no siempre fue así. En la época de la Gran Cruzada, la Guardia de la Muerte estaba entre las más poderosas y resistentes legiones de Astartes del emperador de la humanidad, y eran los herederos del primarca Mortarion, pues fueron creados a su imagen y semejanza. Mortarion creció en un planeta tóxico llamado Barbarus, un planeta hundido en un miasma putrefacto donde la humanidad coexistía en las bajas tierras oscuras, temerosos de sus señores. Pero esta será una historia para otro momento. Hablemos sobre los orígenes de la décimo cuarta. El emperador buscó unificar a toda la humanidad bajo un mismo estandarte después de los acontecimientos de la edad de los conflictos, y así poder terminar el problema interhumano. Una vez unidos, el emperador intentaría su próximo nivel en su gran plan para asegurar el dominio de la humanidad por toda la Vía Láctea. El emperador había dicho que si la humanidad quería sobrevivir a una galaxia siempre llena de horrores, tendría que unirse y conquistar toda la galaxia. Entonces, la primera jugada del emperador fue comenzar a crear un nuevo ejército para su gran cruzada, junto con aquellos que habían conquistado terra en las guerras de unificación, y con esto dar inicio a su ambicioso plan. Cuando los ejércitos de los marines espaciales fueron creados, el emperador sabía que estos serían su punta de lanza en la gran cruzada, que comenzó en el año 800 del milenio 30. La historia de los incursores del crepúsculo comienza en Albia, donde generaciones enteras fueron tomadas para ser los integrantes de la nueva legión. Así, reclutaron a los más brillantes e inteligentes, pero también a los más radicales. De esta forma, los albianos entregaron a sus hijos de buen grado para convertirse en legionarios de la decimocuarta. Por tanto, la decimocuarta legión rápidamente desarrolló el uso de tácticas y métodos de guerra que tus antepasados habían utilizado anteriormente. Además, dichas cualidades se emparejaron con la naturaleza de la semilla genética. Así pues, los legionarios de la decimocuarta comenzaron a operar como infantería pesada y eran expertos en supervivencia y resistencia, y rápidamente ganaron una reputación entre las otras nuevas forjadas legiones, como disciplinados e impertérritos guerreros. En la defensa, eran infatigables y obstinados, capaces de soportar inquebrantablemente contra todo tipo de fuego pesado y mantener sus posiciones, bien fuese hasta que el último enemigo atacara o hasta que el último de sus legionarios muriera. En el ataque, destruían sistemáticamente un blanco dado, arrojándose al enemigo en oleada tras oleada de cuerpos mecanizados y armados, destacando en fuego cercano y sangrientas batallas de desgaste. La reputación de la decimocuarta era tal que a los enemigos se les daba un ultimátum y algunos de estos contrincantes vacilaban en su resolución, y los soldados entraban en pánico y desertaban de sus bastiones. Algunos, incluso, deponían sus armas y echaban a correr, ante la creciente oscuridad que simbolizaban los legionarios de los incursores del crepúsculo. Hay algo que hay que aclarar. Así como eran implacables en el ataque, los legionarios de la decimocuarta eran conocidos por ser oponentes honorables también, pues si llegaban a un acuerdo con el enemigo, por ejemplo, de rendición, este era respetado y honrado. Pero si los enemigos no aceptaban, entonces la destrucción sería inmisericorde y no quedaría nada ni nadie en pie. Cabe destacar que estos acuerdos honorables eran solo para los humanos. En cuanto a los senos y los mutantes, solo existiría la muerte y la perdición. Durante los próximos nueve años solares, los incursores del crepúsculo lucharon con valor y determinación en la Gran Cruzada, aún sin su primarca, y siendo una legión huérfana, alcanzaron una cantidad de logros marciales dignos de envidiar. Su reunión con su padre genético, aunque finalmente llegó, no fue un evento de felicidad, sino más bien como un manto que cayó encima de toda la legión, en la que los incursores del crepúsculo fueron destruidos y realzados como la guardia de la muerte. Cuando a Mortarion se le dio el control de su legión, los reunió a todos ante él. Vestidos con una túnica, la figura del primarca era siniestra y espectral, y siempre llevaba una guadaña que pertenecía a su padre. Para los legionarios de la décimo cuarta, parecía que la propia muerte había llegado a ellos como su amo y señor. Sus palabras, casi como un susurro, fueron escuchadas por uno y cada uno de los astartes, y estas quedarían para la posteridad. Simplemente les dijo, ustedes son mis espadas indestructibles, ustedes son la guardia de la muerte. En sus manos, la justicia será llevada y la perdición acosará miles de mundos. El nombre de la legión fue cambiado según su decreto y los incursores del crepúsculo dejaron de existir. Para aquel entonces, casi todos los integrantes eran oriundos de Terra, pero cuando Mortarion se unió a la legión, todos los neófitos comenzaron a salir de Bárbaros, y entre los primeros, estaba Calas Typhon, recuerden ese nombre, quien había servido a Mortarion como su teniente. Así pues, el cambio fue tan abrupto que para los últimos días de la Gran Cruzada había tensiones dentro de la legión entre los nacidos en Terra y los nacidos en Bárbaros. Dichas tensiones se hicieron mucho más evidentes y recalcitrantes durante la herejía de Horus. En las décadas siguientes que siguieron, la decimocuarta, ahora conocida como la Guardia de la Muerte, luchó incansablemente en la Gran Cruzada, jamás cediendo en una batalla, pues el ojo del primarca estaba puesto sobre ellos. Sin descanso, viajaron por el frío vacío de una campaña a otra, tomando provisiones en el camino, nunca haciendo pausas a menos que fuese para hacer la guerra. La Guardia de la Muerte no dejaba destacamentos, no construía. Ellos simplemente erradicaban y asesinaban fríamente, con determinación y con un progreso inexorable. Y como la ola de un tsunami, muchos mundos fueron barridos a su paso. Con el tiempo, Mortarion dio forma al credo de la Guardia de la Muerte. La legión era una extensión de sí mismo, y sus creencias cada vez eran más extremas pero refinadas. En el corazón de cada uno de los astartes estaba la inamovible determinación de que la humanidad tenía que ser liberada de la opresión y el terror, y dicha libertad solo podía ganarse gracias a la dedicación de la legión y del primarca. Esta guerra tenía que ser luchada sin límites o piedad, sin contenerse o siquiera ceder. La batalla por el futuro humano era una que solo podía ganarse endureciendo, sin importar cuán terrible fuese o qué tan salvaje fuese la victoria. Mortarion hizo de los legionarios un cuerpo perfecto de infantería, adaptables y autosuficientes guerreros, que se especializaron en el uso de armamento fáciles de mantener y reabastecer. A la Guardia de la Muerte se le enseñó a elegir el mejor terreno para usarlo a su favor en batalla, y luego poder derrotar a sus enemigos. La semilla genética de Mortarion hizo a los guerreros más duros, y pronto expuso a los legionarios a regímenes donde tenían que aguantar más tiempo en ambientes tóxicos. Pronto, a los hijos de Mortarion y al propio primarca se le veía en las más letales zonas de guerra, tan letales que, incluso otros astartes no podían soportar. Comenzaron a ganarse una reputación bastante oscura entre las otras legiones. Cierto es que, a pesar de todos sus logros, la gran mayoría fueron ignorados por las demás legiones. Mortarion en sí era más cercano con el propio Horus que con el señor emperador, y creía que el señor de la guerra reconocía más su valía que su propio padre. Un dato digno de aclarar es que los legionarios de la decimocuarta, mientras más se esforzaban en proteger a los indefensos, más se enamoraron de su propia fortaleza, y más temprano que tarde estos comenzaron a detestar a aquellos que no tenían la suficiente fuerza y voluntad para defenderse a sí mismos. Décadas y décadas de infinitas batallas cambiaron a la guardia de la muerte, y con el tiempo, las influencias terranas de la legión se fueron haciendo menos y menos aparentes, y todas las costumbres de éstos fueron desapareciendo. Las servoarmaduras color gris sin pintar se hicieron incluso menos adornadas, a excepción de las marcas distintivas de los legionarios de barbarus y los que venían de Terra. Por otro lado, el cuerpo de bibliotecario se deshizo gracias al odio que sentía Mortarion por la brujería. Tanto la mente de Mortarion como sus propias manos estaban en todo lo que se hacía dentro de la legión, desde cambiar doctrinas tácticas hasta el armamento y las armaduras que utilizarían sus legionarios. Y algunos dicen, detrás de la selección de candidatos de la legión, donde Mortarion adquirió el suficiente conocimiento como para interferir. A Mortarion nada de esto le importaba, ciertamente. Por otro lado, algunos eruditos imperiales decían que las condiciones en barbarus eran tan infrahumanas que lo mejor que se podía hacer con esos habitantes era otorgarles la paz del emperador o simplemente llevarlos a un planeta más limpio. Sin embargo, a Mortarion nada de esto le importaba. Barbarus era suyo junto con su gente y solo los más fuertes sobrevivirían para formar parte de su legión. En poco tiempo, el planeta se convirtió en nada más que una fábrica de reclutas para la decimocuarta, pues las bajas que estos sufrían en los deberes de la guerra eran sencillamente espantosas. Mortarion creía que la victoria en batalla venía a través de la resiliencia pura y Horus, que usaba las debilidades y fortalezas de cada legión para hacerlas una mejor fuerza de combate, utilizó a la Guardia de la Muerte a menudo para coordinar ataques junto con su legión. En este orden de ideas, la Guardia de la Muerte arrastraba a los enemigos al campo de batalla y los cansaba, y posteriormente los lobos lunares dirigían una punta de lanza para acabar con el enemigo. Esta táctica resultó ser brillante y Mortarion se hizo cercano a Horus. El Señor de la Muerte era un Primarca siniestro y silencioso. Su aparato de respiración y su gran guadaña eran un inseparable componente de su aspecto. El Primarca era pálido y sin cabello, y era visto como un bicho raro por sus otros hermanos. Además, era extremadamente distante con todos sus hermanos, a excepción de Horus y Conrad. Algunos clamaban que Mortarion era más leal a Horus que el propio emperador. Pero el maestro de la humanidad dijo que la lealtad a Horus era de hecho lealtad hacia él. Jamás pudo estar tan equivocado. Cuando el Señor de la Guerra Horus se convirtió al caos, no requirió mucho esfuerzo para arrastrar a Mortarion y la Guardia de la Muerte a su lado. Después de todo, Horus era uno de los pocos Primarcas con los que el Señor de la Muerte se sentía a gusto y cómodo. Aunado a ello, el primer capitán de la legión, Calas Typhon, la mano derecha de Mortarion, hacía tiempo que era un seguidor de los dioses oscuros, e hizo todo lo posible a su alcance para arrastrar a su legión en el sendero de la perdición. La Guardia de la Muerte y Mortarion mostraron su verdadera naturaleza en Isban III, cuando enviaron elementos leales al emperador dentro de la legión para ser purgados en el campo de batalla. Cuando fueron exterminados, los traidores lucharon junto a las otras legiones del caos en la masacre del desembarco de Isban V. Durante la posterior invasión a la propia terra, la Guardia de la Muerte fue parte de la fuerza de Horus. Sin embargo, en ruta a terra, toda la decimocuarta quedó atrapada en la disformidad gracias a las acciones del primer capitán, Calas Typhon. Mientras la herejía ebullía, Mortarion ordenó a su flota dirigirse a terra con toda prisa, donde pretendían unirse con las legiones traidoras para destruir al falso emperador. En este punto, Typhon servía a un solo señor y no era su primarca. Typhon inteligentemente se había encargado de esparcir el rumor de que los navegantes de la flota habían estado intercambiando información con marcador el sigilita, y estos fueron asesinados. Pero le aseguró al primarca que las habilidades que poseía lo podrían llevar con tranquilidad hasta su destino. A pesar de odiar el concepto de la brujería, Mortarion no tenía más opciones. La flota de la legión saltó a la disformidad y en el proceso se condenarían a sí mismos a una eternidad de guerras como las marionetas de un hediondo y antiguo dios. Guiándolos a través de la disformidad, Typhon había llevado a su legión a los dominios de su nuevo maestro, Norgel, el señor de la plaga. Las olas del Empirio, como todos sabemos, son notoriamente volubles, y durante su viaje, el grueso de la flota de la décimo cuarta estaba en calma, aunque los buques iban sin sentido y sin esperanzas. La influencia de Norgel comenzó a tomar lugar. Los legionarios de la guardia de la muerte fueron sujetos a la terrible infección de la plaga destructora y a la podredumbre de Norgel, mientras el poder del dios de la putrefacción se infiltraba por toda la flota. La plaga contaminó los mecanismos de las naves tan rápido como a los guerreros de la décimo cuarta. Pronto, figuras demoníacas regordetas comenzaron a verse por todos los pasillos, y una neblina verdosa se hizo presente. Dichos demonios comenzaron a atacar y morder a los guerreros de la guardia de la muerte, y allí donde mordían, la carne de estos comenzó a transformarse en una asquerosa gelatina. En sus pieles comenzó a florecer todo tipo de enfermedades, así como granos, bubones y verrugas. Las barrigas se hincharon y los ojos tomaron un color amarillo lechoso. Las hermoarmaduras se fundieron con sus cuerpos y crearon nuevas formas heréticas y asquerosas. Allí, los legionarios de la décimo cuarta se probaron por primera vez a sí mismos, pues no morían tan fácilmente como otros. En cambio, se fueron convirtiendo lentamente en marines de la plaga y sus almas fueron reclamadas por Norgel a cambio de liberarlos del dolor y el sufrimiento. Typhon, que había orquestado todo, fue el más recompensado por el dios de la podredombre. Cierto es que el peor enemigo de los astartes era su constitución física genéticamente modificada, pues sus cuerpos se rehusaban a morir y se destrozaban con su agonía y su macabra transformación. Lo que soportaron los legionarios de la guardia de la muerte fue inimaginable y ninguno sufrió más que el propio mortario. El primarca, incapaz de soportar durante más tiempo, ofreció su alma y la de todos sus legionarios como intercambio para liberarlos de la eternidad de sufrimiento a la que iban a ser sometidos. Allí, una presencia respondió las plegarias del primarca, como si estuviese esperando durante mucho tiempo. En las profundidades de la disformidad, Norgel reclamó a la guardia de la muerte para sí mismo. Lo que emergió del espacio disforme cuando la guardia de la muerte irrumpió en el espacio real recordaba poco o nada a cuando habían entrado. La armadura color marfil y con la heráldica de Jade ya no existía. En cambio, una película de tonalidad verdosa y viscosa recubría las armaduras. La hinchazón y la corpulencia reemplazaron a la elegante y orgullosa forma de los astartes. Y ahora, cada legionario estaba lleno de fístulas, forúnculos, costras y úlceras putrefactas. De sus heridas, talían gigantescos gusanos como carne y el aire a su alrededor estaba repleto de gigantescas moscas negras. Incluso, las armas y las máquinas de guerra habían mutado y parecían tener vida propia. El propio Mortarion había cambiado en su forma, creciendo más alto y más demacrado. Se había convertido en un príncipe demonio de Nargo. Al final, cuando la herejía de Horus terminó y el señor de la guerra fue asesinado por el emperador, la guardia de la muerte se lució en su retirada, pues lo hicieron de manera organizada. Mortarion llevó a la guardia de la muerte en una formación perfecta de vuelta al ojo del terror. Allí, los legionarios de la décimo cuarta y su primarca reclamaron un mundo conocido como el planeta de la plaga, que resultó ser una excelente e idónea base de operaciones para la legión. Dentro del ojo del terror, el planeta plaga de Mortarion más temprano que tarde fue moldeado a imagen y semejanza de Barbarus. El primarca tomó el rol de su antiguo padre, que era el de un tirano. Mortarion y la guardia de la muerte siguen con vida en el milenio 41 y emergieron recientemente del espacio disforme por primera vez en diez milenios como una única legión para liderar un asalto contra los reinos de ultramar en el conflicto conocido como las guerras de la plaga en la era Indómitus. Hasta el día de hoy, la guardia de la muerte sigue lanzando asaltos a través de la puerta de Cadia a la galaxia y más allá, algunas veces en largos ejércitos y otras veces como apoyo para las fuerzas aliadas del caos. A donde quiera que viaje, la guardia de la muerte esparcen la alegría y las exuberantes enfermedades de Norgil, regalando la vida eterna a aquellos que la desean. Typhoon, conocido ahora como Typhus el viajero, tomó un rol más activo en las guerras contra el imperio, abandonando a su amo y llevando los felices regalos de Norgil a los seguidores del dios cadáver. Hablemos de las guerras de la plaga. Estas fueron un intento por los demonios y los astartes heréticos de las fuerzas de Norgil, incluyendo al príncipe demonio Mortarion y a su guardia de la muerte, para conquistar el reino de ultramar y anexarlo a los territorios del dios de la podredumbre. Estas guerras comenzaron en algún punto del nacimiento de la gran fisura y al inicio de la noctis a eterna, y terminó oficialmente en el año 111 del milenio 42, cuando el primarca Robert Gilliman terminó con éxito la cruzada Indómitus y trajo refuerzos imperiales a ultramar. Cierto es que, gracias a las guerras de la plaga, los traidores se apertrecharon tanto en ultramar como en las estrellas de la plaga. Además, quisiera conversar un poquito sobre los marines de la plaga, que fue en lo que se convirtieron los legionarios de la decimocuarta. Estos, gracias al servicio que prestan a Norgil al ser sus sirvientes, están repletos de toda clase de enfermedades mortales que los hace inmune al daño. En términos más prácticos, esto los hace más difícil de matar que cualquier otro marin espacial del caos. Como aclaratoria, mientras todos los miembros de la guardia de la muerte son marines de la plaga, no todos los marines de la plaga son miembros de la guardia de la muerte. Otros marines espaciales del caos le han jurado lealtad al dios Norgil y se han convertido también en marines de la plaga. Los marines de la plaga que están bajo el tutelaje de Mortarion saben cómo ganar las batallas a través del desgaste más puro. La guardia de la muerte confía más en la infantería que en los propios vehículos pesados, pues así fue como lo quiso su primarca. Los traidores originales de la decimocuarta legión prefieren usar la armadura modelo 3. Utilizada en la gran cruzada y a pesar de que nuevos modelos están disponibles, estos legionarios mantienen un largo inventario de armaduras modelo 3, prefiriéndolas por su durabilidad y por lo fácil que es personalizarlas y acoplarlas para los ambientes tóxicos y putrefactos en los que luchan. Sobre la semilla genética de la decimocuarta siempre reflejó rasgos únicos como aspecto demacrado y los ojos de su primarca. Además, la semilla dotaba de una dureza inusitada a los aspirantes. Actualmente es una semilla genética pútrida, infecciosa y totalmente corrompida por Norgel. Una cosa es segura, la influencia de Norgel y la guardia de la muerte se ha extendido como una enfermedad terminal por todo el imperio. Para la gran mayoría de ciudadanos imperiales no existe más que miseria y trabajo forzoso. Para rebosantes masas de seres humanos que enfrentan una corta y dolorosa vida de privaciones, la mayor recompensa es no ser castigado y la única escapatoria es la muerte. Entre las sombras de los incontables mundos imperiales, los cultos del caos toman forma. Bien sea en manufacturums abandonados, cámaras de drenajes ocultas o en ruinas subterráneas. Los desposeídos y los privados de sus derechos se arrojan a la trampa de una adoración prohibida. Rezan a los dioses oscuros para obtener poder y recompensas materiales. La mayoría sabe que arriesgan todo en nombre de una gratificación fugaz. Tan amargados son locos que creen que intentar negociar merece la pena. Muchos cultos a Norgel son erradicados y arrasados por las autoridades imperiales, pero muchos otros florecen y se multiplican hasta el punto que llaman la atención de la guardia de la muerte y obliteran todo el planeta. Docenas de personas mueren mientras las explosiones y los disparos atraviesan sus filas. Y aún así, los cultistas del caos atacan en una marea huyente, mientras disparan sus primitivas armas de fuego. Los pobres diablos que sobreviven se arrojan a las líneas enemigas con cuchillos rituales y palos improvisados. Tus mentes están enfrascadas en llamar la atención de algún integrante de la guardia de la muerte y así intentar hacer que Norgel los considere. Pero la mayoría de los cultistas muere dolorosamente. ¿Cuál es tu opinión sobre la guardia de la muerte? Desde cualquier perspectiva son una legión que, gracias al influjo maligno del caos, se posicionan como una de las legiones traidoras más organizadas y peligrosas de todas las demás. Definitivamente unos tipos dignos de temer. Como siempre, esto fue El Rincón de Marco y esperando que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Esperando que la hayan pasado de maravilla, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!